Que tal amigos y bienvenidos a otro nuevo video de información de FC25 Acaba de salir recientemente un trailer relacionado a un nuevo modo de juego Pero además vamos a ver otras cuestiones Estuve viendo ya unos comentarios bastante negativos con respecto a lo que se estuvo viendo Yo todavía no lo vi, lo vamos a ver todos juntos, lo vamos a analizar acá en este mismo video Y obviamente después les voy a hacer un análisis, una opinión también mía con lo que veo Y además amigos tengo para mostrarles algo que se acaba de filtrar en relación al modo carrera Así que los invito a que se queden en este video porque vamos a estar viendo también otras cuestiones Y como seguramente pongan el título, hay malas noticias amigos, hay un par de malas noticias Claro, hasta ahora tenemos una aluvión de noticias positivas Pero conforme nos vamos acercando más a lo que tienen que ver los detalles del juego Y la importancia, por ejemplo, el gameplay y también detalles que son necesarios Ahí se empieza como a oscurecer más la situación Claro, obviamente porque nos vamos a dar cuenta de que no todo es como vamos a esperar o como esperábamos Sin más, amigos vamos a empezar, gracias por estar, salvo que revienten ese like para más como siempre Gracias a todos los que están apoyando el canal Y sin más, vamos a empezar con el video que subieron hoy A ver qué es lo que pusieron Vamos a dar un toque de la pantalla y ahí vamos Creo que está en inglés me parece ahora A ver, por las dudas Por las dudas voy a poner su título Ok, español A ver Rush, modo Rush 5 vs 5 El nuevo modo de juego que va a estar en todos los modos de juego Rush 5 vs 5 es algo completamente nuevo para el FC Franchise 5 vs 5 tiene todo lo que el 11v11 tiene que ofrecer Pero en un campo más pequeño Es una nueva manera de jugar con los modos de favoritos en el FC Esto es la King League, amigo, ¿no? Esto es una parodia, una compilación de la King League, básicamente A ver, pará Esto voy a detener un poco el video porque quiero analizar algunas cuestiones A ver, voy a mutear un toque Quiero ver un poco de gameplay porque eso es lo que me interesa Cómo se mueven los muñequitos Eso es lo que más me interesa y creo que a ustedes también, ¿no? Que es lo principal de este juego El problema que tuvo FC 24 con el tema de las movilidades de los muñequitos, ¿no? A ver qué es lo que hacen Acá parece que no, tenemos el saque Este es el saque que vamos a tener Y cada uno se posiciona detrás de esa línea de puntos que estamos viendo en el campo Y bueno, ya cuando la pelota esté en el medio Ahí ya uno puede soltar a los jugadores Pero quiero ver Quiero ver las corridas de los muñequitos Quiero ver los movimientos que hacen Estoy notando que, por ejemplo, el muñequito este que está arriba del Que tiene el cosito rojo Fíjense el movimiento Está bien, lo controla una persona, ¿no? Ya sé, no es que lo hizo la computadora, ¿no? Lo controla una persona Pero hace un movimiento medio raritos Acá vamos a ver un poco más A ver Prefiero mutearlo y sinceramente prefiero ver más cómo se mueven los muñecos que escuchar al narrador Amigos, lo veo un FC 24 O sea, veo que es el mismo juego, amigos ¿Qué quieren que les diga? Veo que es el mismo juego Al menos en lo que estoy viendo ahora A nivel de gameplay, ¿no? Y de cómo se... Cómo conducen las pelotas La pelota de los jugadores Y el movimiento, los giros que tienen, ¿no? Esas son las dos cosas principales que tienen que Para mí Cambiar eSports La conducción del balón Y los giros o los movimientos de los muñecos Ahí cuando ven El que lleva la pelota acá Ven que Se hace como para el lado de... Se hace para acá Para el lado de la pantalla Y fíjense que es como que también se retuerce todo Todo, ¿no? Como si fuera un invertebrado, básicamente, ¿no? Como leí algunos comentarios de la comunidad Que ahora vamos a leer algunos Que dicen que los muñecos se mueven como si fueran invertebrados Como si no tuvieran vértebra, ¿sí? Y es verdad Y es totalmente cierto Algunos dicen que se mueven como de plastilina, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir mirando un poquito más Y a ver qué es lo que dicen Y se notan patinadas también, ¿no? Se notan un poco de patinadas Hay que ver si tenemos menos patinadas que FS24 Si hay menos patinadas es un logro, ¿no? Perdón Otra cosita Este gameplay está basado en el gameplay normal Que para mí va a ser prácticamente idéntico Un copy-paste a FS24 La única salvación que tenemos Es el nuevo gameplay simulación Que van a poner en el modo offline Para que la experiencia no sea esta misma Pero esto hay que ver Si solamente es un cambio de sliders Que lo puede hacer todo el mundo O si en verdad Cambiaron cosas interesantes En ese modo simulación Que por lo que se ve son cambios más de sliders Pero hay que ver si por ahí Sino alguna que otra cosita, ¿sí? Seguimos Tarjeta azul, va a ver O sea, van a sacar tarjeta azul Te van a sacar un minuto afuera Pero dice que si metes el gol Si el equipo rival marca Acá dice Si el equipo rival marca La expulsión dura menos ¿No? Dura menos Partido más corto Si cansa yo le hago plazo Así que dicen que los arqueros atajan más que antes Supuestamente Nike Asociación con Nike Van a meter Ryan por todos lados Perdón si se me escucha mal la voz, amigos Que estoy algo equipado Aviso Cinemáticas Colores Los colores Los detalles Eso está muy bueno, obviamente Eso creo que no nos va a decepcionar al juego En ese sentido En modo carrera también se puede jugar En modo este 5 vs 5 Y hay algo interesante con eso Hay que ver si esto Hay que ver si esto tiene más éxito que el Volta ¿No? Aparentemente Puede ser que pinte Quizás hay que ver Si esto no muere al toque O si tiene éxito más que Volta Esto para clubes Pero va a salir interesante Para clubes Ah, esto Esto eran imágenes que había mostrado también la comunidad Acerca del modo carrera Acá tenemos una nueva interfaz Para lo que es modo carrera Y dice que se integra a la cantera A la cantera modo carrera Y creo que se va a poder jugar 5 vs 5 Según leí Vamos a ver si ahora lo explica ¿No? También en lo que es modo carrera Con otras canteras Te permite tener más control Sobre el desarrollo de la cantera A ver, quiero ver un poquito de gameplay Amigos acá Quiero ver un poquito de gameplay Muteo Quiero ver un poquito Cuántos patinajes hay Parecería que hay un poco menos de patinadas ¿No? Parecería Parecería No sé No sabría decirte Otra cosa que tienen que mejorar Son las físicas Hay que ver si se siente bien La física de la pelota ¿No? A veces en FC24 Se siente como que la pelota Va pegadita siempre al pie del jugador Y eso No me gusta mucho Prefería como que la pelota Se sienta algo más suelta Como que rebote más Y que no No esté tan como Atada al pie del jugador ¿No? Eso es lo que siento en FC24 Creo que muchos también Ok Lo que no dice nada Son de los narradores ¿No? Ok amigos Ahí termina No dice nada de los narradores ¿No? Eso es algo que Habría que Que ver si Para mí no van a hacer nada Sinceramente No van a meter relatos Latinos Sobre todo Menos creo yo Pero Hay que ver si cambian Algunos diálogos Para mí Ya tienen que cambiarlo A los que están ahora Por lo menos En lo que es Latinoamérica Así que bien amigos Miren lo que dice Experience En un fragmento De lo que se ve Acá De este modo Dicen Miren el movimiento De los muñequitos Por favor ¿Qué carajo es eso? Los giros La velocidad Cangrejitos En la orilla Del mar Veremos Con el mando En la mano Pero todo indica Que es un copy-paste Descarado De FC24 Qué poco talento Para representar Movimientos del fútbol Totalmente de acuerdo A lo que dice Experience Porque Por lo menos Visualmente No se ve Una mejora notoria Y seguramente Vamos a tener Muchas de las experiencias De FC24 En el tema de Emple Y la vamos a tener En FC25 ¿Quizás hay alguna mejora? Sí, seguramente Puede haber alguna mejora Quizás haya menos patinajes Quizás Quizás los movimientos Los giros Estén un poquito mejor Quizás Quizás no Todo indica De que no se esmeraron En hacer un cambio Rotundo del gameplay Y lo del modo este De gameplay simulación Lo dudo mucho Tengo muchas dudas Con ese modo Tenemos penales 1 vs 1 Nike Air Zoom Arena Match Day Experience Para mí Igualmente El modo está interesante Amigos Para mí Este modo 5 vs 5 Le da como Un aire fresco Al juego Creo yo Por lo menos Al modo clubes Creo que le va a venir Bastante bien Miren esta comparativa Vinicius Junior Cómo corre en FC25 Y cómo corre en FC24 Miren La diferencia ¿No? En FC24 Corre más Raro En FC25 Se ve más realista La corrida Creo yo Por lo menos El movimiento De los brazos Dicen que trabajaron Bastante En el escaneo De los movimientos De los jugadores Vamos a ver Si esas animaciones Se reflejan Pero el tema Con las animaciones Es que también Es un gran problema Con el gameplay Porque Hacen tantas cosas Y las transiciones Que tienen que hacer De cada animación Es mucho trabajo Entonces Al agregar tantas animaciones En los movimientos De los jugadores Hacen que Por ejemplo Patinen Porque no saben Después cómo hacer Para Cómo hacer las transiciones Entre todas las animaciones Entre los fotogramas De cada animación Entonces Ahí estamos en un problema ¿No? Por eso Por ejemplo FIFA 16 O FIFA 17 Tenían menos animaciones Sin embargo Los jugadores Se sentían que estaban Más anclados Al césped Al campo de juego Y se sentían incluso Con mejor física Y los movimientos Incluso Hasta en algunas ocasiones Era mejor Obviamente que era más tosco El juego Porque obviamente No tenían las animaciones De ahora Pero La experiencia de juego Era mejor amigos O sea Cómo puede ser entonces ¿No? Otra salvación que tenemos Además del tema Gameplay Simulación Es cómo va a actuar La IA Si la IA Estaba mejorada Que supuestamente Ahora está recontra mejorada Según dijeron ellos Eso lo vamos a ver Ya cuando empecemos a jugar Una de las malas noticias Amigos Además de Lo que estamos viendo Cuanto a fragmentos de gameplay Pero para algunos Puede ser que esa no sea La mala noticia Pero otra mala noticia Vieron Que Ahora Teníamos O tenemos Los nueve jugadores Suplentes En la banca ¿No? Hasta este momento En F64 Solamente hay siete jugadores En el banco de suplentes Bueno ahora agregaron nueve Solamente para NextGen Sí Nueve jugadores En el banco de suplentes Solo para NextGen Es decir Lo de Play 4 Y los de Xbox One No van a tener Nueve jugadores Van a seguir con siete jugadores En la banca de suplentes Otra mala noticia Que se conoció también En las últimas horas Y Otra mala noticia Es que No va a estar disponible En todos los modos de juego Creo que No sé si va a estar En modo carrera Pienso yo Y No sé si en Ultimate Team No sé O si en uno o el otro Espero que esté En los dos ¿No? Porque a veces No sabés como Qué jugadores Poner en el banco ¿No? Tenés que sacar al arquero A veces me pasa Yo saco el arquero suplente Y pongo otro jugador Que por ahí Me sirva como recambio Porque ya no sé No sé qué poner ¿No? Volviendo al modo de Rush No hay tarjetas rojas Como vimos Hay tarjeta azul Que te echa un minuto Si tu equipo recibe un gol Disminuye 15 segundos Dice según el cronómetro Tercera tarjeta azul Con dos jugadores afuera Se pierde el partido Claro porque quedan Cinco contra tres ¿No? Doble amarilla Es igual a una tarjeta azul Una recombilación de Nonoloco Ahí interesante De la data De esto Tenemos otra Buena noticia Amigos No todo es malo ¿No? Hay detalles que se van a ver Bastante buenos en el juego Pero una de las buenas noticias Que se está dando a conocer En las últimas horitas Es que va a haber un clima dinámico Es decir que Hay estadios Por ejemplo En los que van a haber Más vientos que otro Van a haber vientos fuertes Van a haber vientos leves Pero otra cosa Es que Va a haber cambios Diurnos A nocturnos Con esto de los cambios Diurnos A nocturnos Amigos Se refiere a que por ejemplo Vamos a empezar jugando La tarde con sol Y después se va a poner de noche Ahora lo que se tiene que saber Es si Eso va a cambiar Durante el partido O como la mayoría Pensamos Es que seguramente Termina el primer tiempo Por ejemplo Está jugando de día El primer tiempo Termina el primer tiempo Y el segundo tiempo Ya aparece como Anocheciendo O aparece de noche Bueno amigos Recuerden que el 2 de agosto Vamos a tener Toda la info de modo carrera Así que vamos a estar A full acá en el canal Y con todas las novedades Que se van a venir Pero ya para cerrar el video Les muestro las imágenes Que se mostraron También de modo carrera En lo que es Esta presentación de Rush Donde se van a poder Jugar 5 vs 5 Contra otras academias Y acá estamos viendo Con más detalle Estas imágenes Que presentaron Por ejemplo Tenemos la academia juvenil ¿No? Y acá nos muestra Una semifinal Entre equipos De Inglaterra Estamos viendo Los exploradores ¿No? Y tenemos como Un juicio ¿No? De valor que hace El explorador Cuando hace la búsqueda ¿No? Dice que Buscó por ejemplo Aria de Inglaterra Y encontró A 8 jugadores Y ahí nos dice Las posiciones También de los jugadores Dice que por ejemplo Encontró No sé Creo que es como Un arquero Más cantidad de defensa Después le sigue Medio campo Y lo que es ataque ¿No? Ataque en color azul Arquero en color naranja Defensa amarillo Y medio campo en verde Y ahí nos dice La cantidad de jugadores Que encontró El scout ¿No? Lo que es el explorador O reclutador Si se quiere decir Y también tenemos Las valoraciones Que nos dicen Y el potencial Que tendría el jugador ¿No? Hasta cuando Podría digamos Llegar Así que bien amigos Creo yo Interesante por ese lado Pero Deja muchas cosas En el tintero Que obviamente La vamos a seguir viendo Y analizando Conforme Se ve Ah Otra cosa muy interesante Amigos Muy importante Es que se viene La beta cerrada Y en los próximos días Se van a filtrar cosas Del gameplay Ya que la gente Va a estar jugando la beta Y van a empezar a filtrar Así que Vamos a estar ahí Atentos a Lo que van a mostrar También de Esta beta Que es más avanzada Que la pre-beta Que jugaron muchos creadores Y muchas personas Así que Vamos a estar al tanto Gracias por verla Y para más Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!